Siguiendo el rosario de tu santo hijo, siguiendo el rosario de tu santo hijo, así me dirijo, porque es necesario, por el visitario, reina la alegría y en mi colegia te pido la gente. Pues fui a mi gente, mi gente sabía, pues fui a mi gente, mi gente sabía. Música En esta promesa, mi gente sabía. En esta promesa, mi gente sabía. Música Brindamos esperanza, brindamos la paz, brindamos esperanza, brindamos la paz. Música Música Cuida al ser humano, virgencita mía, cuida al ser humano, virgencita mía. Música 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 Música